Y con más información internacional, de nuevo en los Estados Unidos, allí se ha llevado adelante un arresto absolutamente insólito. Vemos la labor policial que intentan atrapar a este pavo salvaje que, bueno, ha logrado meterse dentro de esta propiedad. Toda la secuencia quedó grabada por las cámaras corporales de los oficiales que trabajan con muchísimo cuidado porque, por supuesto, tienen la directiva y la premisa de no lastimar al animal. No hay violencia, no hay reos armados tampoco huyendo. Es una captura muy especial, como podemos ver. Luego de varios minutos de arduo trabajo, finalmente lograron capturarlo con las herramientas necesarias para poder librarlo nuevamente sano y salvo. Este pavo salvaje que se lo vio corriendo alrededor de la unidad de apartamentos e intentando volar. Bueno, segundos después, los oficiales equipados con guantes y con redes pudieron capturarlo y liberarlo ileso al aire libre. ¡Suscríbete al canal!